Amigos, les voy a partir ya la rebanada de este delicioso pastel de tres leches de piña. A mí no me gusta relleno, se los aclaro. Si ustedes lo quieren relleno, pongan el relleno que gusten. Yo le puse aquí el relleno que hicimos para los de piña o piña colada. Que a mí me encanta con ese. Miren nomás qué bonita rebanada. Déjense la pongo acá para mostrárselas. Miren nomás qué bonito quedó, amiguitos. Miren qué bonito quedó. Tres leches de piña con un sabor muy, muy fuerte a piña, como debe de ser. Aquí está su rebanadota, amigos. Miren qué bonito queda, qué alto queda, miren. Y bien húmedo, bien mojadito. Pues vamos a ver cómo se hace, amiguitos. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un pastel de piña, de tres leches, riquísimo de piña, pero que sí sepa a piña. No como los que nos venden y nos dicen que son de ese sabor y andamos ahí tratando de buscar a ver si sí sabe a piña. Vamos a hacer el que va en el número 24 alto, que viene siendo este, que tiene 9 centímetros de alto. Y hay que medirlo de lado a lado, que mida 24. Si no tienen este, entonces lo hacen en el del número 26, que no es alto, que es, tiene creo que 7 centímetros de altura. Vamos a empezar entonces con las 9 yemas, digo 9 claras, aquí están ya. Y acá tengo yo ya las 9 yemas. Vamos a ocupar también 270 gramos de azúcar. Se las puse en taza para que vieran ustedes cuánto es. Es una taza y un cuarto, miren. Y ya saben que lo mismo que lleva de azúcar, debe de llevar de harina. También son 270, aquí están, 270 gramos de harina. Ahorita no le vamos a mover porque mientras se batan las claras. Ese es un punto muy importante que deben de tener en cuenta. No le debe de caer nadititita de yema, ni nadititita de harina o fécula. Y los 50 gramos de fécula también se los puse en taza para ver cuánto es y es un tercio de taza, amiguitos. Entonces vamos a empezar a batir las 9 claras, hasta que estén a punto de turrón, así solitas. Amigos, ya que está en este punto que parece crema batida, miren. Miren cómo está, como si fuera crema batida. Le vamos a poner el azúcar en forma de lluvia. Le baté poquitito. También la harina se la medí en taza, porque muchos me dicen que quieren saber cuánto es en tazas. Los 270 gramos de harina midió dos tazas, dos tazas de harina. Así amiguitos, hasta que se vaya integrando bien. Ahí están los 270 gramos de azúcar. Y ahora le vamos a poner las 9 yemas de las 9 claras, de a una por una. Y ahora le vamos a poner las 9 yemas de las 9 claras, de a una por una. Y ahora vamos a poner también aquí a tamizar, cernir, colar, como le quieran decir, la fécula. De maíz o maicena, que es un tercio, un tercio de taza, o lo que son 50 gramos. Me estaba preguntando que si se podía poner la harina también aquí, para no ponerlo a mano. Lo vamos a hacer pero en lo más mínimo. Vamos a revolver primero acá la fécula bien, con el harina. Ahorita que le ponga, la esencia que le vamos a poner es de la oleosa, miren ahí dice oleosa. Oleosa de piña. Entonces, vamos a ponerle una cucharada, y la vamos a dejar que se integre. Le vamos a poner media cucharada de esencia de piña. Yo le estoy poniendo de la oleosa, que es para pan. Vamos a poner otra cucharada. Adentro, no afuera, ¿verdad? Hace que se esté moviendo el celular. Con el que estoy grabando. Vamos a poner otra cucharada. Y así hasta terminar, amiguitos. Así. Aquí ya terminé de ponerle toda la harina, amiguitos. Porque muchos me habían preguntado que si se podía poner... Dejen hago a un lado la latidora. Aquí está. Ahorita le vamos a dar una pasadita. Con la espátula. Con la miserable. Que así le llamamos aquí. Nomás dejen que se salga todo. De nuestro batidor. Ya saben que ya les he hecho... Huele bien rico por la esencia. Ya les he hecho... Con el otro... Con la otra batidora. Y ya vieron que... También con la de mano. Nos queda perfecto. Ya nada más le voy a dar aquí una pasadita. Y lo vamos a vaciar al molde del número... 24. Aquí está. Este tiene 9 de alto. Así. Así. A mí de... En forma particular me gusta más agregar la harina poco a poco en forma envolvente. Pero como me preguntaban los que hacen mucho pastel... Les quita mucho tiempo estar haciendo eso. Que si se podía batir aquí mismo... Sí, sí se puede. Pero así a cucharadas. Lo vamos a llevar a 180 grados centígrados. Hasta que el palillo salga seco de la parte del centro. Amiguitos, ya salió nuestro delicioso pastel. Huele riquísimo a piña. Está un poco caliente. Más bien mucho, muy caliente. Miren qué bonito quedó. Mucha gente le gusta dejarlo por este lado. A mí me gusta dejarlo por el otro. Ya saben. Por dónde se cocinó. Miren qué hermoso. Qué bonito quedó. Y huele riquísimo a piña. Está súper caliente, amiguitos. Ahora... Ya saben que a mí me gusta... Quitarle la capita de encima. Con esta podemos hacer vasitos... De los que son para vender. Nomás se mojan. Toda esta pedacera les sirve a todos. Nada más se mojan. Se ponen mero abajo y se mojan con las leches. Luego se le pone poquito encima de... De la crema. Y así se van haciendo. Miren nomás cómo queda, amiguitos. Vean qué bonita. Ahora le voy a enlechar ahorita. Amigos, aquí tengo ya las tres leches. Fue una leche condensada de 390 gramos. En el mismo bote. Le vamos a poner leche evaporada. Igual la misma cantidad. Y la misma cantidad de leche normal. Ahora, aparte de que sabe muy rico a piña este, le vamos a poner la mitad de un sobrecito para hacer agua. Ah, yo este ya lo tengo abierto. Ya ocupé la otra mitad. Que son 7 gramos. Es este. Es polvo para hacer agua o jugo sabor piña. Lo vamos a poner aquí. Son lo de 7 gramos. Y sabe delicioso, amigos. Y lo vamos a poner en el aplicador de 3 leches. Ahorita que está bien caliente el pastel, la esponja es cuando más agarra las leches. Miren. Chéquenle cómo agarra las leches. Miren. Así lo vamos a enlechar todo, amigos. Amigos, y miren, con una crema que yo tenía ahí, hice la del relleno de piña colada. Para ponerle a este que me encanta así. Sabe riquísimo. Ya les voy a partir su rebanada. Espero que lo hagan, amiguitos.